Hola, gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos, eh... Otra vez, eh... Left 4 Dead Y nada, va a ser si nos pasamos... A este... La pantalla del coche Saluda, Pequa Hola Y Mene hoy no está con nosotros No, hoy le hemos abandonado a nosotros a él No hay nada aquí Qué raro ¿Por qué vas con ese arma y no te has cogido una nueva? Pues no sé, ¿por qué voy con esta? Evidentemente, ¿no? Ay, espera, voy a ver una cosa Vale Yo no lo he cerrado Yo lo he cerrado Ah Ay, mierda, llevo solo una pistola Bueno, no la uso Yo llevo esto Strike 1 Tendremos que repostar antes de salir pitando En cuanto se abran las puertas A correr Cojo a la hice, ¿no? Ajá Y lo lleno Vamos a repostar ¿Y si empezamos por los de abajo? Vale Venga, vamos a coger esos dos de allí No, no, no cojo uno porque hay movida Vale, el puto ratón Hazme caso Uf, deja de dispararme Es que se me ha ido Se me está yendo el ratón No sé por qué Lo tengo Se va a liar una buena ¡No! ALLI Acá no Coge el ese Vale Vale Tengo esa Vale Tres Vale 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 Vamos Vamos, ahora al primer piso. Primero voy a coger esto. O vamos al segundo piso. ¿Al segundo? Que tiene menos. Sí, que tiene menos. Pero a lo mejor con el primero nos vale. Vale. Voy a contar. Voy. Uno, dos, dos, cuatro, cuatro, cinco, seis. Cuento seis, eh. No nos va a dar. Vale, viene otra oleada. Ya. Bueno, pues a esperarla aquí. Cubro yo esta parte. Bueno, si el ratón me deja. Tío, no me hagas el ratón. ¿Qué? Pero me ca... El ratón, se me queda... ¡Eh, un tanque! ¡San Charger! Joder. Espera, te, me he separado un poco. ¿Un tanque o un Charger? No, ya está. Charger, ya está muerto. Tengo un problema. ¿Qué pasa? Que le he liado. Ahora sí que hay un tanque. Ahora sí que hay un tanque. Baja. Bajo. ¿Te ha caído? Sí. No, está aquí arriba. No es que me haya caído. Es que me... A ver, se había quedado metido en un tejadillo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Y... Joder, estoy subiendo lo más rápido que puedo. Ya está. ¿Habéis caído en un tanque o bien? Sí. Ah, bien, bien, bien. Genial. Esto me gusta más. Recubrirme, por favor. ¡No! ¡Otra vez, tío! ¡Otra vez! ¡Cúrate! ¡Otra vez, tío! ¿Habéis tirado al otro? Sí. Vale. He hecho una cosa... ...para entretenerles. ¿Moco? Sí. Voy a ir echándolos. Vale, pero me has dejado un poco vendido. ¿Dónde estás? Arriba todavía. ¿Ahí? ¿Qué haces arriba? Estaban los dos bots aquí. Estaba... Estaba... Ah... ...viéndote. ¿Bajas? Voy. Estoy en ello. Estoy buscando un sitio por donde bajar. Estoy en ello. Estoy... Estoy llegando. Vale, estoy en los escaleros ya, ¿eh? Vale, estoy yendo. Vale, aquí estoy. ¡Oh, no! ¡Charger! Vale. Tío, me ha funcionado un mal ratón aquí, ¿eh? Voy a coger otro. Tío, voy a coger dos estos porque es el ratón. Sí, yo voy a coger otro más, ¿eh? Venga, vamos, 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 vamos. Joder, tío. Es que no paran de venir. Claro, ahí está, gracia. Tío, me dejé ni un momento de relax. ¿Has matado al splitter? No, supongo, no lo sé. Eh... ¿Qué te iba a decir? Vale. Nada. Llevo otro, ¿eh? Vale. Yo cojo el otro. Sabes que cuando llevas un bidón, un clic derecho y les metes un empujón, ¿no? Sí. Vale. Venga. Cuatro faltan. Un tanque, un tanque. Yo me pongo una esquina, mira, ahí está. Me quedo sin balas. Nos ven aquí. Vamos en todo. Me está pegando el tanque. No sé. Yo estoy viendo. ¿Por qué no me ayuda ahí? Estoy en ello. Estoy atacándole, ¿no me vives a mí? No. Ya está, ya está muerto, muerto. ¿Cuántos nos quedan? Cuatro. Cuatro. Vamos para arriba. Te estoy yendo, ¿eh? Hay una splitter. Splitter. Vale, la has matado ya. Ya, la he matado yo. Tío, es que vaya mierda de ratón. Turo fuerte. Es que me va... Es que así, así, no puedo jugar. Y yo no sé por qué. Porque algunas veces me va bien, otras veces me va mal. Me da como asaltos. Todo raro. Cuidado que aquí van a empezar a salir un montón de miedo. En cuanto abran un poco más el agujero... Ahí está. Tira ese, que queda. Se está tirando uno, espera todo. ¿Ya lo has tirado? No, estoy en ello. Ah, que tienes que ir hasta allá. Sí. Ya. Vamos. Faltan otros dos. Esos dos de ahí. O sea, hay que echarlos todos. No, hay más. En teoría hay bastantes más. Acuérdate que no los puedes tirar por aquí directamente, que se cae en el primer piso, ¿eh? Vale, vale. Genial. No, espera, espera. Es un charger solo. Vale, por aquí, ¿no? Por aquí, sí. He tirado uno. Vale. Voy a por el tiro de dos. Venga, coge el otro. Pero ya, es que hay largo camino, esto es. Tengo esta. Uff. Ya están. Vale, vámonos. Venga, solo hay que llenarlos. Vamos. Ahora no nos puede matar. Se me voy a curar, en cuanto baje. Con las escaleras, es más seguro. Vale. Pues curate aquí, ya. Y ten cuidado que hay un... ¿Por qué me estás curando ahí? Ah, ¿te estoy curando? La acostumbre. Ya estoy. Vamos. Vale, dame un segundo. Voy a curar yo también, voy a aprovechar. Tío, joder, el puto ratón. Estoy moviéndolo y no se mueve. Yo te doy. Tanque. Joder. Pues voy a intentar echarlos, estos. Vale. No le veo, tío, que son peor. Venga, eso falta este. Vamos, que lo conseguimos. Échalo, 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 échalo. Ya está. Yo creo que esta es la pantalla que más odio del todo el juego. Es que es horrible. Bueno, pues nada, no lo hemos pasado. No, que nos ha costado, madre mía. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado, que le deis el like, favoritos y comentéis. Y para cualquier sugerencia de otro juego que es que juego de un mapa de Minecraft que ando un poco perdido, pues me lo dejáis en mi Twitter que en la descripción como siempre o abajo en los comentarios. Chao, despídete. Adiós. Chaito.